Hola amigos, con ustedes bienvenidos a un nuevo video aquí en FSTEC Bueno, hoy os quiero hablar sobre el tema de Amazon Fotos Ya sabéis que hace unos días salió la noticia de que Google Fotos iba a dejar de dar acceso limitado de forma gratuita a esa copia en alta calidad que tenemos de muchos que usamos muchos con Google Fotos de fotos y videos y eso pues desató un poco de caos, ¿vale? Esto lo va a hacer el 1 de julio y bueno, pues ya hemos empezado un montón de gente a ver alternativas que podremos usar sobre todo porque, pues yo por ejemplo uso esa copia de seguridad para guardar todos los videos que hago guardar todas las fotografías de distintos dispositivos, etc. ¿Vale? También se usa mucho para compartir fotos para que las podáis ver en mejor calidad así que bueno, todo eso ha despertado un pequeño caos y hoy os quiero hablar sobre Amazon Fotos que es una de las alternativas que se planteaban como, pues eso, una de las mejores opciones para sustituir a este Google Fotos ya que si pagas Prime, Amazon Prime pues ya tendrías acceso ilimitado a este servicio de copia de seguridad en la nube pero eso no es del todo cierto lo llevo usando 24 horas está intentando, llevo un día entero haciendo esta copia de seguridad en mi, pues que tengo en el iPhone, ¿vale? en el iPhone 12 aquí haciendo esta copia de seguridad a Amazon Fotos y he descubierto una cosita que la verdad es que no me esperaba sobre todo por lo que como promociona Amazon lo que viene siendo su servicio Amazon, la propia Amazon en la web cuando te metes en Amazon Fotos te dice que si eres Prime que es mi caso tienes un almacenamiento ilimitado tanto de fotos como de videos sin quitar, es decir, sin bajar la calidad que es lo que hacía Google, ¿vale? Google lo que te hacía era te subía el archivo te lo codificaba de tal manera que no perdías mucha calidad pero si bajaba bastante el peso y por ejemplo si subías a Google 4K pues te lo reducía a Full HD pero bueno, eso es lo que hacía, ¿vale? El problema es que exactamente Amazon se olvida de una cosita al anunciarlo y es que con las fotos no hay ningún tipo de problema con las fotos se suben sin problema pero sí que tienes un límite de espacio en vídeo así que ahora te voy a mostrar cómo es la aplicación cómo se sube muy sencillo la verdad es que es muy muy parecido a cómo se hace con Google Fotos ahora lo verás pero te voy a enseñar este pequeño pero que es un gran pero en mi caso ya que me ha dejado sin subir pues prácticamente todos los videos que tenía en el iPhone para subirlos que sí están en Google Fotos pero que en Amazon no me deja así que nada vamos a verlo y os lo enseño bueno chicos, pues aquí tengo ya el iPhone desbloqueado como podéis ver está aquí y aquí en fotografías en mi carpeta de fotos tengo una notificación de Amazon Fotos ¿por qué? porque tengo esto aquí tengo ocho elementos pendientes así es como te va a marcar cuántos elementos pendientes tienes de subir ahora de configurar la aplicación es muy sencilla tú la instalas te registras con tu cuenta de Amazon y ya directamente pues igual que con Google Fotos o cualquiera te pedirá acceso a tus fotos y se dedicará a subirlas ¿vale? no hay problema no tarda mucho el problema es cuando llegan los videos en fotografía no hay problema lo hizo bastante rápido la verdad pero en el video le ha costado un poquito más aquí veis que hay tres que se están subiendo y hay cinco errores de carga ¿por qué cinco errores de carga? puede ser uno porque como he apagado la pantalla antes para empezar a grabar este video la aplicación se ha ido de segundo plano porque ya sabéis que los dispositivos no se dan muy bien con el tema de segundo plano con lo cual nos ha echado la copia de seguridad bien y se ha cancelado la carga ¿vale? eso sería lo normal el problema viene pues que claro que Amazon te promociona esto como ya te he comentado como un acceso que si eres Prime como un acceso una copia de seguridad ilimitada ilimitada sí pero es una copia ilimitada en cuanto a fotografía en vídeo tendremos un máximo de cinco gigas cinco gigas que son obviamente insuficientes para los días que corren como podéis ver aquí ¿vale? pone 129 fotos cargadas 215 megas de espacio ilimitado utilizado con lo cual en fotografía no habría ningún tipo de problemas pero en vídeo pone cinco de cinco gigas es decir está todo utilizado con lo cual todos los vídeos que tú quieras subir tendrán que pesar en total en total menos de cinco gigas y tú dirás ¿eso es mucho o es poco? pues para que te hagas una idea un vídeo normal este seguramente que suba pues ya estará en torno al o sea los dos gigas más o menos los vídeos normales que suba YouTube pesan en torno a cuatro gigas que son unos en 4K 30 FPS 12 gigas digo 12 minutos etc con lo cual esto quiere decir que la mitad de tus vídeos no vas a poder o que no vas a poder usar Google Fotos de Amazon Fotos para guardar tu almacenamiento de vídeos ¿vale? como podéis ver aquí hay un pequeño vídeo que ha subido alguien pero ese vídeo ya puede pesar 300 megas para que tengas una idea en cuanto al funcionamiento de Amazon Fotos es genial es brutal porque como puedes ver pues oye lo sube todo muy bien de una carga te mantiene la fecha te mantiene el lugar es decir coge todos los metadatos de las fotografías y lo ordena perfectamente muy parecido a lo que tenemos en Google Fotos en Google Fotos sí el problema el único problema que le veo es ese que no me deja llevo toda la noche subiéndose estos vídeos y no me deja como veis se sube se sube se sube y luego de error ¿por qué? porque tengo el almacenamiento completo y eso para mí es un problema porque todos queremos guardar vídeos y más ahora que los vídeos son nuestra alternativa nos mola es decir grabamos más vídeo que nunca y si no podemos tener esto pues qué quieres que te diga además es algo que no nos deja ampliar no he logrado ver cómo ampliar en ningún sitio cómo ampliar el vídeo no me deja no entiendo por qué así que habrá que esperar que luego la aplicación está muy bien porque tiene su aplicación de escritorio porque se sube muy bien se hace automáticamente luego tiene esto de subida nocturna para los iPhone y los iPad ¿vale? que tú lo conectas a la corriente mientras estás durmiendo mientras estás cargando el dispositivo y lo sube porque no apaga el dispositivo se vuelve súper oscuro le pone el brillo al mínimo etcétera pero lo sube mientras duermes con lo cual por ejemplo te vas de viaje pues cuando llegas por la noche lo pones y se sube sin ningún problema sin gastar batería todo eso está muy bien el mayor problema es eso que en vídeo solo tenemos 5 gigas y esos 5 gigas son obviamente escasos y no sé si tú lo promocionas como almacenamiento ilimitado pero solo de fotografía pues oye de momento no sirve como excusa o como alternativa a Google Fotos que si bien es cierto que me bajaba o te baja la calidad de fotografías a Full HD digo el lote de los vídeos a Full HD si en la forma gratuita pues oye es que no sé si me entendéis yo prefiero que me la baja a Full HD y poder tener este almacenamiento de momento a lo que tenemos pues con Amazon Fotos que directamente son 5 gigas pero bueno eso es lo que quería comentaros bien ahora tú me puedes decir ya que hemos visto que no es una alternativa real que hay que pagar ¿cómo sale de caro? ¿no? pues estoy viendo aquí ¿vale? voy a pasar a vídeo frontal ¿vale? aquí lo tenemos esto es Amazon Prime el acceso que tenemos Amazon Drive que lo llaman y aquí tenemos que el almacenamiento no lo tengo de vídeo es decir que en vídeo ya lo he utilizado todo ¿que necesito más almacenamiento? pues simplemente tendría que ampliar y aquí tengo los precios 100 gigas serían 2 euros al mes 1 terabyte sería 9 10 euros al mes y 2 terabytes serían 19 20 euros al mes ¿vale? esto como se lleva o en comparación es caro no es caro pues a lo tanto lo digo y es bastante bastante caro por ejemplo esto sería Google One ya sabéis que es lo que ayer hablamos o cuando os hablo de Google Fotos lo que tendríamos que pagar para lo que vienen siendo tener las copias en Google Fotos y como puedes ver las diferencias de precios son bastante abultadas entre otras cosas porque es que es irrisorio comparado vemos como 100 gigas son 2 euros recordemos que 100 gigas igual son 2 euros ¿vale? aquí pues van empatados 200 gigas son 3 euros aquí ya la cosa cambia bastante porque si recordamos no hay esa opción en lo que viene siendo Amazon pero 1 terabyte son 10 euros con lo cual te saldría rentable y luego tenemos que por ese mismo precio de 10 euros al mes tenemos 2 terabytes cuando en Amazon 2 terabytes te sale a 20 euros es decir te sale a la mitad y en Apple vale en iCloud pues las cosas son los mismos precios que tenemos en vamos a irte a esto en Google lo tengo aquí tengo el iPad aquí lo puedo ver más fácilmente a ver si lo podéis ver y como podéis ver bueno no veis los colores por el tema de la exposición pero ya os lo digo yo son 5 gigas gratis 50 0.99 al mes 200 3 euros al mes y 2 terabytes 2 terabytes son 10 euros con lo cual veis que es exactamente el mismo así que me da que nos va a tocar pasar por caja pues eso eso es solo lo que lo he probado quería mostrar la alternativa porque cuando hice el vídeo de Google Fotos pues ya comenté pues eso que había que Amazon Fotos y tenía Sprite era la alternativa pero quiero que sepas que tiene ese pequeño fallo pues que no admite más de 5 gigas de vídeo que no grabas mucho vídeo que solo te interesan las fotografías perfecto pero para gente si eres como yo o gente que si quiere guardar todo incluido en las fotografías los vídeos pues de momento Amazon Fotos parece ser que no es totalmente la alternativa que buscamos y habrá que esperar habrá que esperar y tirar todavía hasta el 1 de julio estos más de 6 meses son 7 meses que Google Fotos pues va a ser gratis así que aprovecharlo mirar alternativas o si no ya ir planeando y ver cuánto podría salir ese almacenamiento porque todos estamos todos estamos temiendo temiendo que vamos a tener que pagar vale pues nada chicos nos vemos aquí en otro vídeo hasta luego